¿Qué haría usted en su último día como trabajador de una empresa? Pues miren, un osado ex empleado de Twitter decidió borrar la cuenta del presidente Donald Trump por más de 10 minutos en su último día de trabajo. No es secreto que el medio de comunicación preferido del presidente Donald Trump es la red social Twitter. Uno de los ex empleados de la empresa lo tenía tan claro que decidió desactivarle la cuenta al mandatario durante 11 minutos en su último día de trabajo. De repente Arroba Real Donald Trump simplemente dejó de existir. A través de este mensaje la red social asumió la responsabilidad asegurando inicialmente que se trataba de un error humano. Más temprano hoy la cuenta Arroba Real Donald Trump fue inadvertidamente desactivada debido al error humano de un empleado de Twitter. La cuenta estuvo desactivada por 11 minutos y desde entonces ha sido reestablecida. Estamos investigando para tomar medidas de prevención y que esto no pase de nuevo. Posteriormente en otro trino Twitter indicó que uno de sus empleados en su último día de trabajo borró la cuenta del presidente de Estados Unidos y que la red social abrió una investigación interna. Hemos descubierto a través de nuestra investigación que este corte fue provocado por un empleado de Twitter que lo hizo en su último día de trabajo. La reacción de Trump no se hizo esperar y así lo hizo a través de Twitter una vez le fue habilitada su cuenta. Mi cuenta en Twitter fue desactivada durante 11 minutos por un empleado deshonesto. Supongo que la palabra finalmente debe salir y tener un impacto. Donald Trump tiene más de 41 millones de seguidores en la red social, desde donde continuamente envía desde opiniones personales hasta decisiones de gobierno. Comprindo a vosotros. ¡Vamos! Gracias.